Lente Regional, noticias y opinión. Pero otro matemático, también analizando lo mismo, llegó a la conclusión que lo que deberían reforzar no eran aquellos puntos, sino aquellos de los donde no habían impactado balas. ¿Por qué? Porque esos aviones de los cuales no habían impactado balas nunca habían regresado a casa. A eso se le llama el sesgo de supervivencia. Eso nos hace pensar, ¿qué estás viendo en medio de esta crisis? Tal vez podemos ver las personas que fallecieron o las personas que supervivieron. Tal vez podemos ver aquellos negocios que fracasaron o aquellos que se levantaron y tuvieron una oportunidad en medio de la crisis. ¿Desde qué punto de vista estás afrontando esto? Miramos cómo se critican las diferentes medidas que saca el gobierno, pero también miramos a mucha gente irresponsable que no cumple las normas ni acata, pero cuando están con un familiar enfermo allí en el hospital, cuando están allí llorando en un cementerio, ¿a quién se busca? ¿O desde qué punto de vista se mira esta crisis? ¿Cómo tú estás afrontando la crisis? Sería la pregunta. ¿Sabes? Como pastores muchas veces nos llaman para que oremos allí, a las afueras de un hospital, a pedir oración por alguien que está en la unidad de cuidados intensivos o acompañarlos en el momento del sepelio. Yo quiero hacer un llamado para que en este sesgo de supervivencia miremos las cosas, no de aquellos que sobrevivieron, sino aquellos que fallecieron. Desde aquellas cosas que tal vez salieron mal, de aquellas cosas que nos hacen pensar cómo podemos seguir adelante. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, capítulo 3, versículo 7, no te quedas sabio en tu propia opinión, sino que por el contrario teme a Dios y haz el bien. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.